Música Oye, oye, que tengo ganas de ir al baño. Pues yo quiero ir al baño. Modo Min ya en acción. Eh, ¿quién ha sido? ¿Qué son estos modales trabajando en clase? ¿Qué? ¿Tú? ¿Nala? Yo, 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 yo no lo estoy, me estoy dormiendo. Digo, estudiante, estudiante. Sí, me encanta estudiar. Tú. Yo no le doy nada, yo no lo estoy viendo, no lo le doy. Eh. Hola. Uy, qué marrón. Muy bien, niñas. Ahí vamos a aprender. ¡Qué! El culo en las mates. Eh, Celia, tú que estás muy desprestada. Ven aquí, yo escribo una pizarra. Venga. Oh, vale. A ver. Bueno, sin duda, yo creo que cuatro más dos, si sumamos toda la probabilidad, da a veinte. Porque hacemos, ay no, perdón, a cuatro. Porque hacemos dos más cuatro. Y esto se va aquí, y esto se va aquí. Eh, ¿puedes hacerme otra, por favor? Aficionados. Roger, que rígela, por favor. ¡Hombre! No tolemos a estas niñas tondas en clase. Ah, sí se habla. Cuatro más dos. Como todo el mundo lo sabe, vaya mala escritura tiene esta niña. ¿Sí? ¿Quién lo ha dicho usted? Cuatro más dos igual a seis. Porque ponemos cuatro y le añadimos dos. Seis. ¡Hala! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Este! Eh, a ver, tú que me haces listo, ven. No, 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 no. No, 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 no. Destruyé estas hojas para la evaluación de mates. Ven. ¡Hombre, no es malo! Yo el único, listo. Eh, esta es una evaluación de mates. Así que el que haya sacado muy malagosa se puede pintándome el cañete de dedón. Pues conmigo no puede entrar para sus padres. Conmigo no puede entrar. Muy bien. Gracias. Ya está, profe. Muy bien. ¿Qué tal? Oye. Oye. ¿Me puedes prestar tu agua, porfa? Que tengo mucha sed. ¡Uh! ¡Profesora! ¡Ay, qué malos! no ha hecho los deberes de la profe no es para tanto no te va a matar como así como te va a cortar mi presentación es sobre el gel gracias así están presentes voy a decir cómo funciona el gel es un poco para diseñar o limpiar ok primera etapa abriendo la segunda pone después el hidrógeno después lo pone aquí y después y después es limpia así es mi presentación quieres que te diga la nota que te voy a poner señora señora qué os pasa mi profesora es un poquito no 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 ¡Gracias!